Además de las nuevas noticias sobre la campaña en la pasada E3, también tuvimos un primer vistazo a lo que veríamos en el multijugador de Halo Infinite, y realmente hay mucha información con respecto a este. Hoy analizaremos y recapitularemos en este video todo lo que sabemos hasta ahora del multijugador de Halo Infinite. Empezaremos con lo más básico, información salida del último Canon Folder de 343, después analizaremos más a fondo el trailer de la pasada E3, y por último, la presentación del multijugador. Empezando por el Canon Folder, Loretta Agrina será la comandante Spartan a cargo de entrenar a una nueva generación de Spartans 4 en la Academia de Ciencia Militar Avery J. Johnson. Así es, el mismo Johnson que todos conocemos y amamos. Aquí en esta Academia encontrarás varios modos de juego para entrenar y que aprendas a utilizar las nuevas habilidades Spartan, así como las nuevas armas. Esto más que nada para darle la bienvenida a un nuevo grupo de jugadores a Halo Infinite. Seguimos con la imagen y descripción de algunas de las armaduras que pudimos ver en el trailer. Entre ellas está la armadura Aviador, Soldier y la descripción de una nueva armadura llamada VESDA. Manufacturadora Grupo RKD, la placa frontal de la VESDA incorpora una rejilla de antena programable en fase. Aunque aprovechando todas sus capacidades, ha sido un desafío para ingenieros de software. Seguimos con algunos de los accesorios que podremos incorporar en las armaduras. Hay accesorios que pueden ponerse en varias partes de la armadura, como por ejemplo este Spartan, con un casco Mark VII con el accesorio de casco UA-Armet, hombros AAP-Ordenance Pack y UA-Viathor, una prótesis Transhumeral y un Sniper S7. Como podemos ver, la personalización es muy similar a lo que pudimos ver en Halo Reach, incluyendo los nombres de estas partes un tanto tácticos. Uno de los accesorios más llamativos de esta nueva personalización Spartan son los accesorios de visor y la prótesis para las piernas Spartan, los cuales estaban pensados para salir desde Halo 4, debido a que puedes encontrar estos archivos dentro del juego. En el apartado de armas, podemos ver una nueva imagen del Skewer y una pequeña descripción. Su diseño Jirahan es originario de antes de la alianza con el Covenant. El Skewer es un arma de púas antitanque usada por los desterrados para tareas antipersonal. El masivo y afilado proyectil es devastador. Es todo un desafío para una armadura con aleaciones de titanio a larga distancia, pero recargar es una tarea difícil. Pudimos ver la potencia de esta arma en el trailer multijugador de la E3 y vaya que esta arma parece potente. Manufacturado por Bacara Hems BH, el BK78 Comando fue seleccionado por las fuerzas fronterizas de la CMA para reemplazar su antiguo stock de HMG-38 en 2495, dándonos a entender que el rifle comando es más viejo de lo que pensábamos al igual que el Skewer. Por parte de los vehículos, tenemos un vistazo a los nuevos modelos de los desterrados, así como al nuevo Razorback del UNSC. Todos con imágenes y una pequeña descripción. El conocimiento disparatado de seis clanes que contribuyen en el refinamiento e imposición del diseño de la Chopper que ahora permea en los rangos desterrados. Su potencia de fuego en bruto y su visceral locomoción brinda sus fuerzas con una herramienta perfecta para ambos, irrumpir y desmoralizar a cualquier presencia enemiga. Los Banshees que dominan la flota local desterrada han sido optimizados minuciosamente para incrementar su armadura y durabilidad en el combate, pero también manteniendo su chasis base y aptitudes. El Ghost ha probado ser tan versátil para mantenerse en los garajes desterrados como lo fue con el Covenant. Esta iteración en particular se enfoca en la armadura delantera, mientras que también proporciona una mejorada potencia de fuego. Todos los vehículos de los desterrados están inspirados en los diseños que pudimos ver en Halo Wars 2 y tienen ligeras modificaciones para Halo Infinite. Rápido de producir y fácil de mantener y optimizar. El AB49 ha visto un incremento en su uso en ambientes o escenarios donde es muy versátil, y en las operaciones de bajo perfil es excelente. Originalmente, un bastago especializado de lo que era el Warhawk. El modelo más reciente del Razzleback es el resultado de un estudio sobre un robusto diseño que incorpora aprendizajes de rigurosos programas de prueba en una variedad de mundos explorados. Incluso sin un sistema de armas instalado a bordo de él, el diseño armado y el incremento en la capacidad de carga, hace fácil que el Razzleback sea una opción igual de viable en el campo de batalla junto con su ubicuo primo porcino. Básicamente, un nuevo modelo del Warhawk que permite llevar a 4 Spartans y que cuenta con un compartimiento especial para guardar armas o artilugios que se encuentren en el mapa. También nos aclararon que las IAs personales que podemos ver y utilizar en el multijugador son el nuevo sistema de IAs creados para ayudar a los Spartans, después de que las IAs anteriores decidieran rebelarse contra los humanos y todas las razas que se opongan a ellos. Los constructos LUMU comparten un núcleo de citación de cálculos con una IA usada en los campos de finanzas. Es un asistente que tiene un distintivo aproximamiento de costo-beneficio para la toma de decisiones. Con eso dicho, no son tan divertidos en las fiestas. En el apartado de mapas, nos muestran los mapas ya mostrados en la E3 con una pequeña descripción de estos mismos. Vimuth ha sobrevivido por cientos de milenios, pero el anillo aún guarda secretos por descubrir. Fragmentación. Ahora más que nunca, la serena superficie de la instalación 07 contiene una tensión profunda y un conflicto. Recarga. Instalaciones de recursos de infraestructura, tal como las que son operadas por la División Hidroeléctrica de AXI, ayudan a mantener estable la energía para las colonias bajo el control del Gobierno Unificado de la Tierra. Fuego libre. Los instructores de la Academia de Ciencia Militar Avery J. Johnson aseguran que sus Spartans estén preparados para cualquier desafío que la hostil galaxia les pueda soltar. Bazar. El plan del Prodectorado del Este de África de reconstruir el núcleo cristalizado de Mombasa fue ambicioso y costoso, pero la inversión en el proyecto Renacimiento por el Gobierno Unificado de la Tierra y la actividad cercana a la región por parte del UNSC ha revitalizado algunas secciones de la Metrópolis. Esto fue un poco de lo mostrado en el último Canon Folder de 343. Ahora pasemos a analizar el tráiler más a fondo. Aquí resaltaremos todo lo nuevo y llamativo que se incorpora al multijugador de Halo Infinite. Pudimos observar en el tráiler que las nuevas habilidades de armadura estarán situadas en distintos puntos del mapa, esto para hacer más balanceado y estratégico su uso. Una de las nuevas habilidades de armadura es el Repulsor, que te permitirá repeler ataques por completo por tiempo limitado, como se pudo apreciar en el tráiler repeliendo el disparo de la pistola de plasma. El detector de amenazas te permitirá lanzar una sonda con la cual podrás ver a los enemigos dentro de un rango determinado, esto me recuerda un poco a la visión Prometea, pero menos OP por así decirlo. La última de las habilidades que conocemos es el Gancho, esta habilidad como las demás estará dentro del mapa y podrá utilizarse de distintas maneras, ya sea para atraer armas u objetos, o para anclar a Spartans enemigos y derribarlos de un golpe, así como para salir con la bandera o la bomba de la base enemiga rápidamente. El nuevo escudo funciona más como una granada, así como el Bubble Shield, podrás estar a cubierto y disparar por una ranura especial que se encuentra en el centro del escudo. A partir de ahora ya no podrás cargar una Magnum al tener la bandera, pero podrás esprintar con ella, aún debemos comprobar nosotros mismos que también se adapta a este nuevo mecanismo en las partidas. Las granadas parecen tener la misma función que siempre, las granadas de fragmentación explotan según la proximidad del objeto y las granadas de plasma mueven las armas si logras lanzarlas bien. Dentro de los mapas habrá armas que se desplieguen por medio de compartimientos especiales muy al estilo de Halo 2. Algunas armas también conservan el respawn que pudimos ver en Halo 5. Reconfirman el barrido al correr, es de las pocas habilidades Spartans de Halo 5 que por el momento regresan a Halo Infinite. La nueva arma Forerunner cambia la estética de este tipo de armas, además incorpora dos mecanismos de disparo, uno vertical y uno horizontal, carbonizando al instante al Spartan si este resulta ser impactado. Se muestra que la pistola Bulldog es letal a corto alcance, pero a distancia hace falta más de un disparo para causar un daño considerable. El rifle comando integra una mira que te permite ver las siluetas de enemigos visibles en la mira. La mira del sniper al apuntar es igual o más notoria que en Halo 5. Rey de la colina, bola loca y victim battle son uno de los modos de juego confirmados para Halo Infinite. Y por último, solo falta analizar lo más destacado sobre el stream de la presentación del multijugador por parte de 343. Empezamos por el uso de los aumentos. Estos vuelven de la misma manera que en Halo 5, solo que ahora los aumentos serán parte de tu inventario. Cuando los recojas, tú decidirás cuándo activarlos. Si al matarte aún no usas tu aumento, este caerá al suelo y otro Spartan podrá recogerlo para usarlo. Los Pelicans serán tu nuevo respawn de vehículos. Tu guía personal te avisará cuando un pelican esté a punto de aterrizar y te dirá qué tipo de vehículo desembarcará. Vuelven las cápsulas de armas. Estas muy al estilo de Halo 2, 3 e incluso del 4. Estas caerán a lo largo de los mapas y deberás estar atento para recoger su contenido. Además de tu armadura, también podrás personalizar armas y vehículos. Vas a tener múltiples variantes y aditamentos para poner dentro de estas. Tu personalización podrás hacerla en cualquier medio que tengas a tu alcance. Estamos hablando de tu consola Xbox, PC o incluso de tu teléfono celular. Al igual que en la colección del jefe maestro, todo nuevo contenido será gratis y podrás desbloquearlo solo jugando. Podrás también desbloquear los contenidos de las temporadas anteriores y desbloquear todo a tu propio ritmo. También aclararon que el multijugador de Halo Infinite será free to play y estará disponible en Game Pass y PC desde día 1. Además del cross-safe integrado que te permitirá guardar tu progreso en consola a PC y viceversa. Y ya está. Todo esto es lo que sabemos que se integrará al multijugador de Halo Infinite hasta la fecha. Esta fue solo una probada de lo que veremos en la entrega final y en años posteriores al lanzamiento de Halo Infinite. 343 describe el multijugador como el legado de Halo, tomando los mejores atributos del multijugador de entregas pasadas y modernizándolos. Y con todo lo mostrado en esta última semana, 343 nos deja en claro que realmente ha estado trabajando al máximo en Halo Infinite este último año y que está más que listo para su estreno a finales de este año. Cuéntame, ¿qué es lo que te pareció este primer vistazo al multijugador de Halo Infinite y qué nueva información esperas para un futuro, así como de la próxima beta a su multijugador. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más contenido como este, así como de activar la campana de notificaciones para que recibas una linda notificación cada que subo un video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde podrás enterarte de mis próximos videos, ver memes y colaboraciones con distintas páginas. Instagram, donde publico un poco del arte que hago en SFM, dibujos y en ocasiones un poco de mí. Y en Twitter, donde podrás interactuar más cerca de mí y saber qué es lo que hago casi las 24 horas del día. Todas mis redes puedes encontrarlas aquí abajo en la descripción. Yo soy Deadmon185, nos vemos hasta la próxima.